Arranca el contragolpe, estamos aquí por tribuna oficial, la tiene de un lado y hacia el otro, juega Diego García, se proyecta hacia el sector central Pelotazo de 40 metros para la zona donde está Brian, Brian es a costa, ponele charanga, ponele 2 y 1, olivareño, que linda que va Metió una pelota, moquillada, barrala para el Toro ¡Gol! ¡De juventud! ¡Toro mata! ¡Y Toro mata nomás! Joaquín Ceballos, una pelota que recuperó García Aquí, donde se junta el largo y ancho de la cancha de la tribuna oficial La pinchó en largo, y allá apareció Brian, le puso charanga, como el Chacho Ramos, le metió sabor a la mañana Mandó el centro, para que apareciera solo el Toro Joaquín Ceballos, que metió una embestida bárbara Para abrir el score, aquí en la mañana del paradino, 7.58 de este segundo tiempo Sudamérica 0, Juventud 1, Toro mata aquí en la mañana de la Tija Martín Es que Juventud quería un poco más, es que Juventud se parecía más al Juventud que conocemos Bien Ceballos en el cabezazo, pero que floja la respuesta del arquero La pelota fue casi al medio del arco, y se le metió Sentí la locura del gol Seguinos en Twitter, arroba Ascenso 1010